Y precisamente la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana anunció que el reto está claro, entregar durante el primer trimestre del año 2020 la vía distribuidora completamente terminada para ponerla al servicio de los ciudadanos. En la actualidad los trabajos de la vía distribuidora avanzan en un 70%, la idea es entregarlos como un hito de los primeros 100 días del Área Metropolitana y la Alcaldía de Envigado. La vía está muy conformada, tenemos un tema de unos árboles que estamos esperando un permiso de la ANLA que debe estar muy próximo a salir, con lo cual terminamos el tramo de vía en ese lado. La Subdirección Ambiental del Área Metropolitana anunció que en el segundo tramo que se encuentra en construcción que va desde Mallorca hasta Viva, falta remover una torre de alta tensión para continuar con los trabajos de urbanismo. En diciembre entregamos el tramo entre Viva y Medellín y la conexión ahí con la Yurá. La vía distribuidora pretende ser una solución a la movilidad entre los municipios de Itagüí, Sabaneta, Envigado y su conexión con Medellín.